La Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez de Coatzacoalcos fue la sede del Campeonato Estatal Categoría Micro 2010-2011, convocado por la Asociación de Baloncesto Estatal Veracruzana. Siete equipos de la zona sur estuvieron en busca del título regional y pase al evento nacional de la Federación Mexicana de Baloncesto, que en este año se efectuará en la entidad. Tal fue el caso del conjunto flippers de Villa Allende, que conquistó los boletos en disputa tras vencer en la final femenil 10-0 y 11-4 por la varonil Apatitos de Coatzacoalcos. A esto, Carlos Tuley, coach de los ganadores, afirmó que la contienda fue complicada. Un buen partido, sacamos el resultado, jugamos a todo. Ahora sí que no dimos espacios para que nos generaran puntos y resultó la ofensiva. Destacó que se reforzarán y afinarán algunos a detalles a de cara a la siguiente etapa. Llevaremos un refuerzo del equipo de las chuapas de Caps y vamos a seguir trabajando en nuestra ofensiva, en nuestras jugadas que tenemos como equipo y buscar dar un buen resultado en la etapa nacional. El Nacional será del 6 al 8 de diciembre en Veracruz, Puerto. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. Más aportes. Más aportes.